Yo pienso que es muy importante que todos podamos venir a ver esta exposición porque nos muestra un pasado que nos corresponde. Es la capacidad de ver qué nos convocaba antes y cómo esto que nos convocaba antes traerlo ahora para poder pensar un Perú. Estamos en la Cancillería, en el centro de Lima, y la muestra es el altar femenino de Huarochirí. Somos nueve artistas contemporáneas que representamos a las diosas de Huarochirí, trayendo al contexto actual el legado que nos dejaron. A mí me tocó Chao Piñanca, que a través de su sexualidad cuida los valles, la siembra y es la dadora de vida. Pero lo traigo a nuestro mundo contemporáneo como una mujer que trae plásticos y recicla el agua. Son como unas guardianas del equilibrio en nuestro ecosistema en cuanto al plástico y el cuidado de los mares y etc. A mí me convoca MAPI para trabajar Manamñanca, que es una huaca primigenia y diosa del fuego. En mi proceso, lo que yo he hecho es traer a Manamñanca aquí y ahora. Aquí, en nuestro momento político, en nuestros conflictos, lo que yo he elaborado es una pieza en la que en el muro están sus hijos muertos, que ella celebra y enciende y petrifica finalmente las piedras, sus hijos muertos en el 2023, sus hijos muertos de la protesta. Están todos, están los 67. Es importante darle imagen a estas diferentes diosas porque no son conocidas. Esa mitología de Argueas es una forma de darle imagen a este códice huarechiri, que es hermoso, en verdad, la narrativa. Y también para crear conciencia de este equilibrio que hemos perdido. Nos convoca a entendernos porque creo que estos momentos son momentos de muchas tensiones y de muchos extremos. Y creo que desde ahí es muy importante venir a ver una muestra como esta porque es la capacidad de ver qué nos convocaba antes y cómo esto que nos convocaba antes traerlo ahora para poder pensar un Perú. ¡Gracias!